Y ya estoy instalada en el sector más cómodo de nuestro estudio, en el living, donde nos relajamos y podemos hablar de moda y con quién vamos a hablar de moda, de tendencias, de lo último en el cabello si no es con el genio de las tijeras como le decimos siempre, Omar Cano con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Me encantan tus gafas, Omar, siempre te lo digo. ¿Te gustan las gafas? Sí, me encantan. ¿Te gustan los colores? ¿Son europeas? ¿Es evidentes? ¿O son españolas? ¿Españolas? Bien, muy bien. Bueno, como siempre tenemos una propuesta, en este caso un antes y un después. Lo ganó Sandra, vamos a ver algunas imágenes de ella en el salón. Bueno, vemos que tenía un tono de cabello dentro de la gama de los rojizos, para el tono de piel de Sandra ese tono le venía muy bien. Nosotros decidimos acentuar un poco más ese rojizo, darle más fuerza. Estaba bien, digamos, encaminada por el color, pero le faltaba fuerza. Pero le faltaba un poquito de fuerza y fundamentalmente también estaba un poco crecido. Así que bueno, le dimos más fuerza al color y por supuesto hicimos un corte capeado, todo escalonado porque tenía el cabello más bien entero, no tenía mucho movimiento y ella tiene un pelo realmente muy lindo como para darle el movimiento que nosotros le dimos en el después. Ahí vemos imágenes de ese capeado, como te decía, el flequillo acentuado porque es moda. Ya hemos hablado que el flequillo se usa muchísimo y ese color estridente que te dije del rojo un poco más acentuado. Lindo el cambio, realmente ella no estaba equivocada en la elección de color, pero bueno, decidimos acentuarlo más y seguir en la gama que realmente le queda muy bien. Sí, no fue un cambio tan marcado, ¿no? No fue tan abrupto. Pero un cambio al fin. Sí, un cambio al fin. Y el tema de que el cabello sea de ese color, cuando lo teñís de ese color, digamos, ¿es más dificultoso que otros colores a la hora de lavado? ¿Hay que mantenerlo más? Los rojos siempre hay que mantenerlos un poco más. Depende del tipo de coloración del laboratorio que sea. Hay rojos que duran más que son de un laboratorio y hay otros que no duran tanto. Pero los rojos, como los cobres, siempre hay que mantenerlos. ¿Y para qué piel descartamos el rojo, por ejemplo? ¿Hay mujeres que no pueden, que no les queda bien? Y depende, no tanto el tipo de piel, sino como la personalidad también. Hay que saber llevarlo. Porque los cálidos quedan bien en casi todas las pieles. Inclusive hasta las pieles muy blancas. Mujeres de piel muy blancas llevan rojos y le quedan muy bien. Pero depende el tipo de corte también, porque hoy en día no solamente se piensa en el color, sino en el color más el corte. Claro, es todo, es un combo. Como un ensamble, como un combo. Tal cual. Omar, tengo un bautismo, bautizan a mi hija de Emma el domingo. ¿Qué tengo que hacer para un bautismo? ¿Es un alizado? ¿Es algo, un peinado tirante? ¿Cómo tengo que ir? Y depende de lo cómoda que te sientas. Un domingo al mediodía. Por ejemplo, un semi recogido estaría muy bien. Tranquila. Tranquila. No un recogido, un semi recogido para estar cómoda. Fundamentalmente porque el tiempo como está, el frizz y todo eso. Sí, impresionante. Impresionante. ¿Y cuál es? Danos un secretito más. Lo ideal es ir a la peluquería. Pero algún secretito necesaria a casa por el frizz. ¿Qué tenés a ustedes? Si es un cabello ondulado, muy ondulado, recomendamos usar ceritas. Porque la cera es más pesada y ayudar al bucle a formarlo con los dedos. Si es un frizz que no es tan pronunciado, de un cabello quizás un poco más fino y el rulo no tan marcado, quizás con un serum andaríamos bien. Con eso alcanza. O alguna crema para peinar. Pero casi siempre el plus de algún producto colocado sobre la fibra para que ayude a armar el rulo. Y otra pregunta que te quería hacer, aprovecho. Viste que en el verano siempre decimos que el pelo se castiga con el sol, con el agua, con el cloro de la pileta, con el mar. Y en el invierno uno nota que, por ejemplo, la piel se seca más. ¿Cuál es el cuidado que hay que tener con el pelo? ¿En qué afecta el frío, el invierno? Los mismos que el verano, porque lavamos con agua muy caliente de la ducha y fundamentalmente la calefacción también jode y el secador y la planchita. O sea que los mismos cuidados que de siempre mantenerlos durante el año para tener buena calidad de cabello. Bueno, muy interesante como siempre los consejos de Omar, escucharlo, ver este antes y el después de nuestras participantes que se pueden seguir anotando, pueden seguir llamando para sumarse justamente a esta propuesta que haces vos todos los viernes, ¿no? Así es, al 422 1116 que es el teléfono del local y si no a través de Facebook, omarcanopeluquero.com Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, buen fin de semana. Un placer como siempre, Omar Cano, con nosotros lo aplaudimos, se lo merece. Ya saben, se pueden sumar a esta propuesta. Gracias.